Droga, droga, droga Sí, sí, realidad droga Capta, siente, rapa, muerte es lo que siempre me ha salido En el campo de entrenamientos dejo pálidos De las putas páginas veo gélido Relatos básicos del subsuelo El flow son fusiles en el ácido El aire en el escenario se quema rápido Sé que con la base no he venido a ser simpático ¿Cuántos en el camino os dejo sin ánimo? Soy sinónimo de impacto Rap como deporte mental de un cualquiera en su cuarto Científicos quieren un análisis post-morte Por como parto Yo rimo a cuchillo, a corte, a fuego Calle, ti no haga ruido ¿Te vas a cagar conmigo? Te digo cuando te miro Con el micro te miro, verbalmente miro Y rivales remato Letales técnicas de verbal, carácter, parto Infarto es lo que queda Con Lexa cuida Gerona capital, cagadero de perros decapitados Hoy nos miran bloque piedra Enemigos envidian vidas de mierda Penetra en esta selva negra de malas ideas con niebla Ocupo espacios de tiempo Escupo sentido en el oscuro infierno de las conciencias de hielo Busca la forma Basta de sueños Dicen los relojes cuando marcan la hora De inyectarse la realidad droga Ocupo espacios de tiempo Escupo sentido en el oscuro infierno de las conciencias de hielo Busca la forma Basta de sueños Dicen los relojes cuando marcan la hora De inyectarse la realidad droga Armas de escritura implacable Parece imposible que salga tanta sangre del bafle No queda nada más que hacer en esta cárcel Pasen, disparo líneas desde el margen Congela mi imagen El 11 de septiembre en forma de frase Déjame hacerlo Si estoy enfermo Este es mi remedio Quita de medio Grita de miedo Lenguaje de mierda Es lo que os traigo Sangro el bolígrafo Y el párrafo se mezcla con el humo cálido del calo Mi manejo del flow es delicado Grábaros como clavo cada línea de modo claro Universo plano Realidad en verso es droga para calmaros esclavos Rap es mi factor Cuando despierto pierdo los sueños Mundos extraños de mares muertos Y montañas tristes lloran ríos de sangre Que mezclada con basura cruzo a ciudades sucias como el coño de tu madre Delante del parque hay un perro sin cabeza que te ladra Alexa taladra en tu wallman como una placa en relojes marcan Ocupo espacios de tiempo Escupo sentido en el oscuro infierno de las conciencias de hielo Busca la forma Basta de sueños Dicen los relojes cuando marcan la hora De inyectarse la realidad droga Ocupo espacios de tiempo Escupo sentido en el oscuro infierno de las conciencias de hielo Busca la forma Basta de sueños Dicen los relojes cuando marcan la hora De inyectarse la realidad droga Droga, droga, droga Droga, droga, droga